La paranoia que el gobierno mexicano ha creado en torno a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es solo un distractor para no abordar los temas de corrupción y tráfico de influencias que mantienen al país sumido en el rezago, así lo afirmó el pintor Marco Antonio Vázquez. El activista afirmó este martes que la crisis migratoria que vaticinan partidos políticos y funcionarios no existirá, pues se trata de versiones paranoicas que buscan únicamente disfrazar las incapacidades del gobierno. Bueno, lo mismo se dijo cuando tomó posición Obama y solamente son distractores, sí, siempre va a haber deportados porque la ley de migración tiene que hacer su trabajo, pero también es una vista paranoica, un distractor para que no vean el saqueo que están haciendo con otros países. No, 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 no pasa eso. No, 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 definitivamente no. Yo creo que tenemos que ser, hay que trabajar, hay que trabajar y no crearnos fantasmas que más que ayudarnos nos perjudican. Tenemos que como ciudadanos exigir que el campo se active. No podemos seguir estando en un Oaxaca que le compra especies, víveres a Chiapas, a Puebla, a Veracruz, cuando realmente tenemos todo el recurso humano y las tierras, las tierras están fértiles. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.